que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de en meridiano por en televisión un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han que haber sido a nivel nacional e internacional hasta este momento le obviendo así el mundo le desma más que complacido de compartir con ustedes la actualidad que tal cambiaron los tiempos del tiempo del calor si hace calor legalmente estamos en primavera pero evidentemente ahora debemos soportar la temperatura que como siempre la república dominicana y este mundo del caribe mundo tropical siempre están presentes hoy día internacional de la poesía así que toda la gente que le gusta la literatura y de que los los poetas del antiguo al revés pero piensa en la época de la ilustración piensa en manuel del cabral piensa incluso el domingo moreno el bueno el bueno está aquí de este canal de usted así es así es mire muy adolorido sobre todo en lo particular y temiendo los hechos que son simulatórios de las autoridades presidente parece que va a una misa ensalcedo por los muertos pero de las debilidades institucionales permitieron que pase eso seis niños muertos y padres acongojados el municipio verde esa provincia entonces tenemos a nivel nacional la congoja de lo que pasa en la cárcel la victoria que se puede decir que es una noticia en desarrollo porque parece que la cantidad de fallecidos y dañados no ha sido aún relatada y sobre todo que es mal que hemos tenido ahí pendiente de solución y que las autoridades no han tenido ninguna disposición de resolver tanto así que pienso que el exitoso y meritorio volumen de actividades de lo que la hoja de vida doña miriam germán termina alastrándolo con esta circunstancia que se ha producido en la república me negaré que evidentemente desde el gobierno por los temas de persecución y de indiferencia frente a los hechos reales estamos ante una realidad que incluso la clase política y empresa ya debiera tener una respuesta para ello yo la verdad y lo digo con la mayor sinceridad y con el mayor dolor del mundo yo no sé cómo es que este gobierno tiene posibilidad de ganar este que imbatible parece que es así oye este es un país lleno de yo no sé ni de qué cómo catalogar a los dominicanos claro la oposición a ello todo lo necesario para que este gobierno se mantenga en primer lugar porque se ha pasado cuatro años peleando ahora yo me voy a la economía un desastre la energía eléctrica un desastre los servicios públicos un desastre la inflación acabando con el país un desastre la delincuencia acabando con el país un desastre y precisamente y precisamente hablando de delincuencia lo que ha pasado ahí en la cárcel de la victoria es algo delincuencial porque como alguien esbozó entre ayer y hoy que escuché que esa no es la cárcel de la victoria sino la cárcel de la derrota en la derrota de la política pública aplicada en este gobierno en materia de penitenciaría ya escuché el alegato del presidente de la república de que eso se debió de resolver hace 30 años le está echando la culpa como a como ha hecho en estos 343 años y medio casi cuatro ante su incompetencia la excusa de que o es la pandemia o es la guerra de ucrania o es también ahora la guerra de de israel y palestina o es por o es culpa del pérez siempre hay una excusa y lo que hay es una indecente y preocupante incompetencia por ejemplo por ejemplo el pld no había hecho nada bueno con radamés jiménez cuando era procurador se inició la implementación de un nuevo sistema penitenciario y por eso hay cárceles modelos y un nuevo sistema penitenciario hay un viejo sistema penitenciario que la la mayor representación la más iniqua representación del modelo viejo es precisamente la cárcel la victoria y entonces qué pasa hay varias cárceles modelos donde los resultados son diferentes por ejemplo la reincidencia delinquir de el interno que sale de la cárcel modelos es apenas como un 10% ahora la reincidencia en delinquir del que sale de el sistema viejo un 150% porque la filosofía que debería de primar es que cuando una persona comete un hecho delictivo y es menester encarcelarlo es para que hay un sistema que lo sane le quite la frustración lo trabaje psicológicamente y además lo ayude a aprender algún tipo de trabajo de técnica de profesión para que vuelva y sea reinserto en la sociedad de manera productiva se puede insertar en la plata productiva no en el no en el modelo viejo que insisten en mantener lo que hace es que envilece más a la persona hacen un doctorado en delincuencia salen mucho más malvados y más perversos y por eso vimos eso qué pasa el presidente de la república dijo que no que que no se puede que hay que buscar mil seiscientos millones de de pesos más de mil seiscientos millones de pesos van a usar ahora de nuevo en la tarjeta solidaridad violando la ley para comprar comprar la conciencia de los pobres e indoctos e inconscientes para que de manera clientelar vuelvan a votar por ellos una una aberración institucional y democrática pero qué pasa que usted no puede decir tampoco que el PLD no había hecho nada digo que primero radame jiménez empezó un nuevo sistema y por eso hay dos modelos dos modelos uno nuevo y otro viejo que es el dañino pero aparte de eso danilo medina si hizo algo porque precisamente la cárcel de las parras que se le entregó con un ochenta por ciento con unas cuantas dificultades pero que perfectamente ese ochenta por ciento en unos seis siete ocho nueve o un año ya debió de estar resuelto y estaban los recursos y estaba todo planificado para que esa cárcel pudiese trabajar y posiblemente ese desastre que pasó que ya se había advertido que iba a pasar no hubiese ocurrido pero aparte de eso ya hubiésemos tenido un sistema el sistema el nuevo sistema penitenciario estuviese en ejercicio en ejercicio con más plenitud lo digo yo no vamos a ver a Roberto Santana que es la persona que parece que en la República Dominicana es la que más sabe de ese sistema para que ustedes vean como él dice que el culpable de que la cárcel de las parras no esté en ejecución no está haciendo su trabajo es el gobierno actual vamos a ver las declaraciones realmente que no estoy contento con la situación que hay he tenido desde que esto empezó otra expectativa y la he tenido aún más porque este modelo lo he llevado a una serie de países y hay varios países donde sigue avanzando el tema saben que el cárcel es que tienen el nombre de Roberto Santana pero claro fuera de este país la academia es una autoridad fuera de este país entonces aquí sin embargo pienso que estamos hacia atrás y ¿a qué se debe? exacto vamos a ir de manera puntual a la pregunta tuya para luego poder eventualmente generalizar ¿por qué no están funcionando las parras? lo que se construyó que se construyó con una serie de defectos pero corregibles y que se hizo se hicieron los diseños para corregirlos se hizo el presupuesto para corregirlos eso no está funcionando por dos errores de la actual gestión del 2020 al 2024 un error del personal de la procuraduría que tiene una visión equivocada que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla y es totalmente incorrecto porque lo correcto es que todo lo que está quedando listo y por cierto hay una cantidad de edificios que tienen más de ocho meses que están listos entregados y que la procuraduría la procuraduría el área técnica lo recibió bien que están bien sin embargo está cerrado lo están dejando o sea que hay no un tema técnico de ingeniería yo digo que hay un tema político político ¿político en qué sentido? político en el sentido de que no se inaugure nada de que no aparezca de que no funcione nada de que no funcione nada y eso eso tiene que ver con determinados sectores y funcionarios de la procuraduría general de la república un error tiene que ver con funcionarios de procuraduría que entendieron que eso hay que cerrarlo hasta que se termine una auditoría que todo el que ha trabajado en ingeniería tú eres arquitecta tú sabes perfectamente que si tú haces un contrato tú como arquitecta y soy yo el que te contrato como arquitecta y la obra tiene defectos simplemente en el camino digo mira tiene este defecto corrígelo exacto y yo te pago después que lo corrija y además de eso después que tú me la entregas si aparece un vicio oculto que el contrato tiene una garantía claro y hay un tiempo en el que si tú eres arquitecto y construiste mal tú tienes que repararme en eso y si el defecto es mi responsabilidad yo tengo que correr con ese correr con eso bien entonces ya ustedes vieron que técnicamente hace tiempo que eso debió de estar funcionando pero lo que hicieron fue que lo desmantelaron lo desmantelaron de una manera tal desmantelaron lo desmantelaron lo desmantelaron de una manera tal que hasta una una ambulancia que había ahí precipitadamente la sacaron y la mandaron para la victoria donde ya había una entonces ahora hay dos sin que las hayan pedido el otro error es del gobierno el otro error es del gobierno a ver ¿por qué? porque el gobierno ha debido hablar sentarse con procuraduría y decirle yo tengo aquí un tema de orden público yo tengo aquí un tema de seguridad ciudadana yo tengo un tema de delito que se cometen en este caso desde la victoria vamos a agilizar eso eso es una falta del gobierno ahora digo más ¿por qué no se contribuyen donde faltan en los otros lugares? oye este gobierno lleva los años que están a mitad algunos no no es que hay algunas que no simplemente no se han empezado es que el obispo de Higüey y más la comunidad de Higüey el sector turístico de Higüey ha dicho a esa cárcel que tú te referiste ha dicho que ahí hay una sobrepoblación bueno ahí vimos ahí vimos eh yo solamente decir yo solamente decir que en ese momento si se hubiese resuelto ese problema se hubiese invertido 200 millones de pesos más pero ahora como han dejado que eso coja de todo agua, azul y sereno como dicen ahora hay que invertir de acuerdo al presidente al menos un millón seiscientos mil pesos pero aparte de eso ahora hay un mayor nivel de hacinamiento ahora porque ahora todo eso que estaban hacinados ahí ahora hay que repartirlo a nivel nacional en las otras cárceles que ya de por sí están hacinadas con problemas de suma y de las matemáticas porque incluso se está diciendo que hay gente ahora que está pagando para que lo declare muerto para desaparecer porque ahí se habla de que hubo un conflicto en gente que tiene que ver con el narcotráfico porque la nueva ejecutiva de la policía que fue dirigida para ese régimen de la victoria comenzó a poner reglas y a hacer ajustes evidentemente por eso decía yo que es una noticia en desarrollo porque al país tendremos que saber y sería bueno que la oposición y la clase empresarial la sociedad así es que tienen ese ese espíritu social la realidad de la gente que tiene a sus parientes que ahora mismo no sabe dónde están ni cómo están y el relato que hablan de los pagos que tenían que hacer para que tuvieran mínimo espacio todo el mundo de comercio y de negocio que se produce en la victoria y ese drama merece que las autoridades merece que las que la oposición ponga atención al calor humano que uno de los graves problemas de la oposición es que los hechos como el de San Cristóbal pasan como el de Salcedo y no hay una respuesta social de los partidos que antes tenían en su frente comunitario y para encaminar los procesos que se ignoran porque ustedes este tema durará tres, cuatro días pero seguido habrá otra narrativa y otro tema y estaremos entonces pisando la realidad que vive el verdadero pueblo dominicano de el que alto liderazgo político en sentido general descuida porque hay un modelo de vida diferente ustedes saben que está pensando ahora mismo la clase política y todo el mundo semana santa y a donde van mientras el pueblo sufre padece toda esta crisis que estamos viviendo mira entonces hay diferentes versiones por un lado dicen que es un boicot que le hicieron a la nueva coronela que quería poner orden por otro lado dicen que es un enfrentamiento que hay entre bandas de el narco que controlan eso lo cierto es es que esa cárcel es un antro de corrupción donde el narcotráfico la delincuencia hay 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 de todo hay enciendo que ese ilícito hay adentro hay de todo esa es la verdad ahora que es lo que pasa que también hay un contubernio no solamente hay internos sino que para que pase todo eso tiene necesariamente que haber una sociedad con las autoridades y yo insisto si estoy hablando mentiras ni siquiera los conozco porque esto es un tema que a mí todo el mundo sabe que a mí no me gusta yo lo trato cuando ya es inevitable pero yo del tema de policía yo ni sé como se llama ni el jefe de la policía ahora bien yo apuesto yo apuesto en mi cabeza que todos los que han pasado por ahí que han sido director de prisiones todos son multimillonarios y tienen un salario más bajito que el mío y yo estoy cogiendo lucha ¿por qué son multimillonarios? porque son parte del negocio que hay ahí el propio Roberto Santana en esa misma entrevista que no la podemos pasar porque es muy largo él dijo ahí se producen 7 millones de pesos semanales multiplícalo por 4 28 millones de pesos mensuales hace dos años cuando lo dijo ahora debe de ser como 35 y entonces las propias autoridades están medrando para que se mantenga el modelo viejo que es el corrupto pero que deja mucho dinero pero ¿qué pasa? que este gobierno el pasado gobierno mostró una vocación ¿por qué? reitero porque Radamés Jiménez implementó y construyó varias cárceles modelos y el de Danilo Medina estaba construyendo esa que es la que ha estado contribuyendo a que ese desastre que son las cárceles del sistema viejo se vaya eliminando aparentemente como dice Roberto Santana cuando él dice por asuntos políticos ah porque yo no quiero que se vea que nada de lo que hizo el pasado gobierno estuvo bien y por eso incluso empezando trataron de desacreditar a Punta Catalina para luego de que vender regalarla con fideicomiso la suerte fue que el país se le puso se le puso en dos patas pero en general reitero y con esto concluyo este bloque yo no sé cómo es que un gobierno tan malo puede tener una valoración tan alta porque si usted se va servicio por servicio todos están deteriorados servicios de seguridad ciudadana deteriorados servicios de energía eléctrica deteriorados educación deteriorada salud pero cuando usted no puede dar salud educación y seguridad ciudadana y además tiene los precios altos y usted que quita los de ahí solamente aquí y ni hablar del daño institucional que le está haciendo este país porque el PLD era bellaco me había dicho que eran santos ahora este descarado este descarado este tiene a sus comunicadores hablando con con alegría con el garabía que los dirigentes del PLD y de las fuerzas de los pueblos están pasando por PRM que todo el mundo sabe que lo está comprando indecentemente incluyendo alcaldes entonces para ellos decir lo ponen a que lo digan no tienen dos más pero Dios mío solamente en este país ese león se mantiene en el poder y tiene posibilidades de ganar esa es una verdadera pena pero bueno esta es una república dominicana y yo soy dominicano mi país que quiero vamos a la pausa